Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol con su bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entraña de transparencia de tu querida presencia. Comandante, que va a dar tu mano gloriosa y fuerte, de comandante, sobre la historia dispara, de comandante, cuando toda santa clara, de comandante, se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entraña de transparencia de tu querida presencia. Comandante, que va a dar tu mano gloriosa y hasta la victoria, siempre. Comandante, que va a dar tu mano gloriosa y hasta la victoria. ¿Qué es lo que se llama? Hay mucha gente que está descubriendo algo en Cuba ahora, que realmente está descubriendo hace rato, y ven y dicen, vamos, Cuba es grande. Y entonces ven, por ejemplo, Visi Taxi con una bandera norteamericana, o personas mintiendo con bandera norteamericana. Oh, ya se ve, pero eso no se ve. Eso es hacer rato que están con eso, que no es nada nuevo en Cuba. O sea, no es por ahora el arreglo con el gobierno norteamericano. O sea, hay muchos procesos en Cuba que ya han ocurrido. Es decir, para nosotros, por ejemplo, en nuestra interpretación de la realidad cubana, hay procesos de este tipo que promueven, digamos, un poco a la emancipación de la gente, pero hay muchísimos procesos que promueven quizás nuevas formas de dominación, como pudiera ser el capitalismo en su forma más salarial, privada, o como pudieran ser nuevas formas de discriminación, o viejas formas de discriminación de las personas, pero adquieren nuevos vuelos ahora con los cambios. Entendemos que lo que está sucediendo en Cuba, que sí, pues hay elementos novedosos, sobre todo en nuevas legislaciones que están saliendo, nuevas posibilidades de inversión extranjera, etc. Pero en realidad es un continuo. Es decir, es un desplazamiento del sistema cubano en un sentido que no ha variado en estos últimos años. Desde hace varias décadas el gobierno se está moviendo en ese sentido. ¿En qué sentido? Bueno, para decirlo rápido y mal, como diría alguien, en el sentido de alejarse cada vez más del socialismo y acercarse cada vez más al capitalismo. Es bueno, eso es una... Estoy simplificando mucho, pero bueno, para ver en qué sentido es ese movimiento, ¿no? Y nosotros, de hecho, la labor que hemos tenido desde ahora, ni tiene nada que ver con el establecimiento de la relación de Cuba en Estados Unidos. Nosotros estamos trabajando hace bastantes años, estamos... En todo este tiempo hemos estado puntualizando justamente aquellas señales que va dando el sistema, el gobierno, la gente, las instituciones en Cuba, que van apuntando hacia ese desplazamiento, hacia una total restauración capitalista en la isla, ¿no? Entonces... Para los cubanos, pues... En... En... En, en esencia, no ha cambiado mucho nada. Por ejemplo, no ha sido de modo como un... Un... Como dice que bien. Ha sido un proceso bastante lento, bastante natural, a lo que podemos dar a sumar a otro elemento. Cuba... A pesar del discurso bastante... Este discurso anti-imperialista del gobierno cubano, de todos modos, en el pueblo cubano siempre ha existido una... una actividad por Estados Unidos, por la cultura norteamericana, por el pueblo norteamericano, etc. De modo que aún necesariamente eso se está desforzando de alguna manera, pero ha estado hoy presente durante el tiempo, sobre todo porque el consumo cultural en Cuba ha estado muy, muy, muy permeado por la producción cultural estadounidense, que es, como decir, la producción cultural global. Primero Rusia, o el Oriente Oriente, después Venezuela, el APA, y ahora el otro, otra forma más, la relación Cuba-Estados Unidos. Entonces se habla de que Cuba ha perdido no sé cuántos millones porque no va a ser relacionado con Estados Unidos. Ha perdido no sé cuánto intercambio tecnológico porque no se relaciona con Estados Unidos. O sea, hay un problema con eso. O sea, el bloqueo ha permitido que haya relación entre los cientistas, no sean los que ha medido a los cubanos, como si no hubiera otro cientista. O sea, ese es el tipo de giro que está tomando una cosa en la que me parece más preocupante. Y además que la puedes medir en la calle, lo puedes medir en la gente. La gente está, o si, como viendo que va a haber un cambio, esperando que haya un cambio, a partir de esta relación. Eso es lo que yo veo más conclusivo, ¿no? Porque ahora mismo tenemos una relación con muchos países. Y hay opciones por todos lados, o sea, con la China, con India, con ahora mismo Brasil. Pero sigue siendo el patrón de Estados Unidos el que realmente va a solucionar los problemas. Y es al mismo tiempo, que para mí viene la otra parte negativa de la cosa. Es que ellos lo están viendo también como fuente de mercado puro y limpio. Que ahora se lo quieren robar los rusos, los brasileros y los venezolanos. Entonces, como que Estados Unidos de pronto se está viendo que tiene la posibilidad de tomar un mercado que está bastante virgen. Y con esa cosa de subir en toda la zona franca y después del puerto de Marietta, donde están invirtiendo directamente los rusos, los brasileros y los venezolanos. De pronto se quedan afuera, en la repartición, y les quedan muy cerca. Como que están haciendo dos o para leer las declaraciones. De hecho, las declaraciones principales que se han hecho sobre el tema de Cuba y Estados Unidos ha sido que es un mercado que estamos perdiendo. De hecho, cuando hubo el encuentro de este empresario norteamericano, lo primero que dijo el delegado, el director, era eso. Estamos perdiendo un mercado que está ahí, que nos lo están arrebatando los rusos, los brasileros, los venezolanos. Sí. Claro, que somos una... Sí, pero bueno, yo digo por esta moda, los puertos de Marietta. Entonces, sí, que los arreglos van a ser entre ellos y los beneficios van a ser entre ellos. Estos están interesados en su vida. El pueblo va a ser igual, pero a lo mejor, muchas de esas personas. Hay muchas personas en Cuba. O sea, en Cuba, bueno, hay mucha gente que tiene familia en Estados Unidos. Es un proceso que empezó antes de que hubo una situación en el siglo XIX y todavía con Baja España. Es algo histórico, ¿no? Pero, por supuesto, está ahí también en el llamado proceso del siglo XIX y después del siglo XIX y después del siglo XIX y también en el siglo XIX. Lo encontramos que, bueno, hay muchas, muchas personas en Cuba que tienen familia en Estados Unidos y que ya eso actualmente es algo muy normal. O sea, no es como antes que podía ser problemático, que era un servicio ideológico, ¿no? Y, básicamente, en gran parte de la comunidad cubana, por ejemplo, ya que acá lo que desea es que se simplifiquen los viajes, la posibilidad de visitar a la familia de un lado y de otro. Y mucha gente está esperanzada de que esta normalización intergubernamental entre el gobierno de Estados Unidos de América y el gobierno de Cuba va a traer más posibilidad de viajar a Estados Unidos. Entonces, sin embargo, yo creo que por lo menos los que estamos aquí, quienes estamos aquí, creemos que esto no va a ocurrir. Porque Estados Unidos va al contrario, va a sentirse más amenazados de que más cubanos pueden ir a quedarse a inmigrar a Estados Unidos y convertirse en un posible inmigrante. Y Cuba es algo que se normalizará, hace como un país latinoamericano más, como lo es México, como son los países Centroamérica, de donde van desde Estados Unidos a vivir, como los países Caribeños, también Dominicana, o incluso, bueno, los países Andes, Caribeños, que comparten el idioma. Es decir que a los norteamericanos, o sea, al gobierno norteamericano, en estos momentos no les interesa para nada abrir unas fronteras hacia Cuba. Y nosotros juntos, nosotros fuimos víctimas de este proceso, no porque hemos querido migrar al norte, sino porque habíamos tenido, por ejemplo, eventos científicos, como visitas a entrevistas que nos invitaban a ir a Estados Unidos, y los oficinas de interés norteamericanos nos han llegado a la visa. Eso sucede a cada rato, es un mecanismo también de control. ¡Suscríbete al canal! S. Toda esa esperanza o todos esos crentos que, en el sentido común popular cubano, ha colocado en estos cambios, hay que, de alguna manera, si no desmontando, por lo menos señalar los puntos críticos que tiene esa cuestión yo pienso que en realidad la misma práctica histórica nos va a llevar a que las personas comprendan que lo que nos estamos ofreciendo el paradigma del capitalismo mundial no es realmente la solución de nuestro problema eso va a suceder cuando sencillamente la explotación sea mayor que la que ya dijo ahora mismo y la gente lo vea pero eso posiblemente demore bastante y en ese proceso el desafío para nosotros es ir señalando eso señalando justamente esos peligros que significan estas bodas con el capital internacional desde mi punto de vista que he estudiado política de que he estudiado la política de algún modo uno de los desafíos principales va a ser crear espacios de confrontación política porque como mismo ha pasado hasta ahora con el gobierno supuestamente revolucionario, progresista, comunista que ha manipulado el espacio político la disidencia mayavense, o sea los cubanos que están en Miami van a tomar el poder porque son los que tienen la plata eso no va a haber discusión ninguna pero van a utilizar los mismos mecanismos de desarticulación que existe ya entonces el espacio de confrontación política no está articulado va a ser tan difícil de articular ese espacio en este momento como en cualquier otro momento porque no está creada, no está creada aparentemente, supuestamente la democracia capitalista va a permitir el desarrollo, o sea no es falso, o sea es falso porque todo el mundo sabe que toda esa cantidad de instituciones que pueden existir progresistas dentro del capitalismo también son funcionales al capitalismo crear realmente espacios de confrontación política que aquí no existe, va a ser difícil también crearlo en otra situación donde no haya ese problema mi parte maya va a ser el tema principal cómo crear esos espacios de confrontación política que no solo serían en la arena política porque ahí puede ser más fácil de crear partidos entonces en fin es que ese aparataje institucional no es suficiente ya está creado porque ahora mismo nosotros podemos hacer la izquierda progresista y tenemos un partido y no vamos a llegar al poder porque el poder se articula de otro modo no se articula con plataformas políticas, no es falso se articula a partir de plataformas económicas de control social y otro tipo ahora pero en la arena social que es donde supuestamente se funcionan estos niveles que pueden de algún modo presionar en Cuba es nulo, o sea en el sitio puede estar cuando llegue aquí un capitalismo que va a ser reglurísimo o que va a ser o si, con un salto vacío no va a estar creada tampoco esa plataforma de confrontación política para mí desafíos fundamentales hay obviamente un desafío que tiene que ver con la construcción de las relaciones de poder dentro de la sociedad cubana cómo se van a articular esas relaciones de poder a partir de ahora quiénes van a capitalizar el poder a su favor ya ahí entra una dinámica obviamente de clases porque cuando estamos hablando de que va a haber segmentos depositarios de poder segmentos de algún modo de centros de poder en una relación que se confía simétricamente es decir, hay una dominación y por supuesto bueno, no, yo no diría que todas las relaciones de poder sean asimétricas o sea, el poder en el sentido más amplio social poder construirse comunitariamente desde la solidaridad es como una forma más equilibrada pero en el sentido de la dominación por supuesto que sigan asimétricas ahora hay otro segundo desafío que no es que sea segundo e inconstante pero tiene mucho que ver también con el primero que es el de los medios de producción y en general el funcionamiento del sistema económico quiénes van a capitalizar a su favor la propiedad de los medios de producción cómo se estructurarán las relaciones económicas en el sentido si van a ser mayoritariamente relaciones capitalistas analizadas y qué lugar en esto van a tener otras alternativas a la forma económica hay un cuarto, perdón hay un tercer horizonte de desafío que es el horizonte cultural es el más molecular en el sentido de Gramsci cómo piensan la gente cuál es ese sentido común del que estamos hablando y ahí yo veo una crisis tremenda Cuba está entrando en un periodo de reformas actualmente que pueden tener un carácter bastante radical en comparación con la costumbre de la gente en el sentido de la equidad social con un capital moral que está muy por debajo por ejemplo que el capital moral que tenía la Unión Soviética en el año 89 previo a su desintegración y al inicio de la reforma capitalista de Rusia o sea, esto es muy grave porque el capital moral de la Unión Soviética está muy por encima del que hay actualmente en Cuba o sea, había oportunidades para grandes grupos de personas había intenciones sociales que iban más allá del simple hedonismo o de quítate tú para poner el medio o sea, la hipercompetencia y sin embargo, sabemos cuál fue el posto de la petición capitalista de la Unión Soviética que fue un capitalismo salvaje que fue el sufrimiento de las mafias guerras civiles, guerras de carácter étnico actualmente un régimen autoritario que de algún modo trata de tomar eso a control lamentablemente en Cuba el tejido social se ha degradado muchísimo y prácticas de equidad entre géneros por ejemplo, entre hombre y mujer prácticas de equidad entre diferentes sectores sociales discriminaciones que antes por lo menos no estaban tan visibilizadas como ahora como la discriminación de carácter racial como la discriminación contra personas LGBTI como por ejemplo discriminaciones territoriales desde que vive en Oriente, desde que vive en Occidente o dentro de la misma ciudad que van a los que viven en diferentes barrios eso antes era de mal gusto como que mencionar o no mencionar sino incurrir en este tipo por lo menos en el caso de género hombre-mujer había un gran protagonismo de mujeres sin embargo, ahora vemos la cultura del reggaetón genera un tremendo sexismo un tremendo autoritarismo una cultura de hipercompetencia una cultura de violencia de exclusión social de gentrificación de culto al éxito rotundo consumista un consumo culturalizado pero con patrones absolutamente excluyentes y ese es el consumo cultural de la juventud cubana en estos momentos mayoritarios absolutamente el reggaetón obtuvo la victoria en la hegemonía cultural y actualmente en el sector cultural hegemónico vinculado con segmentos económicos muy exitosos y avalado con el Estado cubano por lo cual el capital moral del proceso que tradicionalmente se denomina la producción cubana está muy deteriorado incluso en el generacional o sea, el respeto intergeneracional está, se puede decir, por el piso y hay un cuarto desafío que es todavía más fuerte que es el desafío ecológico en el cual Cuba obviamente está conectada al sistema mundo y al sistema, bueno, Gaia es decir, a la tierra como planeta a la madre tierra y a los procesos ecológicos que ocurren en general dentro de las capas del planeta actualmente como por ejemplo el cambio climático que nos estamos sintiendo ahora aquí mismo y obviamente hay muy pocos actores sociales en Cuba que plantean esta problemática con suficiente energía radical porque se está planteando de nuevo un paradigma extractivista vamos a extraer petróleo o si no lo extraemos lo compramos a precios o pago a otros países que se lo extraen vamos a sembrar transgénicos o si no lo sembramos vamos a comprar transgénicos a Estados Unidos o sea, organismos en el de Brasil modificados no vamos a contaminar porque ya no contaminamos porque Cuba es un país desindustrializado y entonces no se plantean alternativas a esta desindustrialización que bueno, no fue algo que el pueblo cubano quiso o sea, un poco es bueno desde el punto de vista del impacto del carbono de la economía cubana pero no está planteada la alternativa o sea, de que manera este pueblo puede lograr incrementar su nivel de vida una forma más amigable con el medio ambiente eso no está planteado al contrario se están instalando desde el mismo reto que mencionaba a formas de consumo muy asociados a por ejemplo a autos lujosos o a motos o a tener la casa llena de incondicionados las prácticas culturales están también ecológicamente desplegadoras y a nivel de proyecto esto no se ve para terminar nosotros muchas veces o sea, nosotros tenemos dos dos maneras de hablar de la izquierda cubana y de la manera en que la izquierda cubana nuestra izquierda está viendo este desafío una forma es decir que nosotros pensamos en Cuba no en la Cuba de mañana sino en la Cuba de pasado mañana también y otra forma de decir también de la manera más mundial es que la derecha cubana plantea proyectos proyectos de inserción del mundo de manera que Cuba pueda convertirse en un país normal un país no bloqueado un país con niveles de consumo normal con prácticas ecológicas normales pero nosotros sabríamos que lo normal actualmente en el mundo es lo que no ha sucedido es lo que es la dominación es lo que es el capitalismo es lo que es el sistema mundo globalizado y entonces nosotros no queremos que sea un país normal nosotros queremos que la llamada norma global cambie y que por tanto nuestro referente no es la normalidad mundial sino nuestro referente que son las personas que solidariamente en el mundo usan contra esa normalidad la ley de su fondo es la contraparte solidaria en nuestro trabajo en la vida la ley de su fondo 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 el liderazgo la ley de su fondo el liderazgo en Cuba no tenemos grupos libertarios no es difícil es decir por más que hemos buscado hemos avanzado como Andorra realmente estamos intentando primero nosotros mismos convertirnos como no era uno de nosotros y nosotras en un buen equipo libertario y estamos intentando ver de qué manera avanzamos con este tipo de pensamiento. Realmente, el observatorio crítico, que es un uso más plural, un uso más amplio, tuvo durante mucho tiempo un grupo de personas dentro de este proyecto que eran libertarias, arquistas, empezando en Mario, en Vinili, y entonces siempre estuvimos promoviendo determinadas prácticas que son prácticas que pueden entenderse libertarias, en modo de utilizarnos, en modo de organizaciones, en modo de promover actividades falsas que tenían esta marca artista, libertaria, pero las personas, como tal, del proyecto completo de los modelos de Vinili, no que no se identificaban necesariamente con el artismo. Entonces, a partir de eso surgió entonces lo que nosotros hemos llamado el taller libertario Alfred López, que ya siendo un colectivo específicamente anarquista, y que estamos formados por un grupo de personas que también integran con un grupo de dos colectivos basados en el más plural. Pero somos anarquistas, pero muchos de los que estamos ayudando somos de ese colectivo. Y entonces, básicamente, ¿en qué consiste? Yo pienso que se puede decir, uno, intentar recuperar la historia del artismo, sobre todo del posibilitarismo cubano, de todo el movimiento, de los obreros cubanos, de los trabajadores cubanos, previo para decirlo a 1929, que estaba muy marcada por la frontera de la arquitecta libertaria y de estos colectivos, y que después del triunfo diseccional de ese continente, pues eso fue borrado de las personas y de la historia de la arquitectura, ¿no? Fue borrado totalmente. Y uno de los pequeños principales de nuestro colectivo que ha ido del territorio europeo es con gran interés en recuperar esa memoria histórica y hacerla socializarla. Eso es una parte. Lo otro es mantener, por supuesto, los esquemas organizativos no voluntarios, no verticales, de modos, de nuevas decisiones, de participación, etc. Y incluso hasta radializarnos un poquito más y que no nos engañamos nosotros mismos y no establecemos nuestro poder en nosotros. Porque nunca olvidemos que somos hijos del estalinismo, de alguna manera. Es decir, venimos de una sociedad profundamente perfecta, autoritaria, y nosotros reproducimos todas esas prácticas en nuestras relaciones culturales. Somos necesitos de bienes. Entonces, concretamente estamos llevando dos redes portuando para los amortistas vigilarnos comúnmente para ver que no nos reproducimos a estas prácticas autoritarias, radicales, oyentes, discriminatorias, etc. Esto es tighter enza, como la primera comunidad de San Antioquia. Se relationó en el proyecto de Estположie, que siempre ha sido especial de paz durante toda actualidad. Si, muchas gracias. No tienes unaotiación. Ojo de bakın. Fue con nuestra confianza. Miradk y Poncia, mandala contra St ¡Vamos! Si eres un mexicano, no te acompaño a ti. Vendiendo gola, todo el carabalco. Solo pagamos, lo que quieras. En realidad, yo no diría que es la forma de la represión. Sobretodo porque el rito nacional de represión tiene un significado. Que es lo que ustedes pueden ver que hay en la policía del estado de La Palma. Y eso es una cosa que nos ocurre a nosotros acá en Cuba. Pero si hay muchas cosas. Si. Ahora, lo que yo... El término utilizaría para referirse al tratamiento del estado, de la policía, la central del estado hacia nosotros es una estrella vigilancia y el desarrollo del tipo de presión para que hagamos o no hagamos las cosas, ocupemos o no tengamos los espacios, etc. Que esos paradigmas de nosotros, a veces, han ido bastante, un punto más allá. Jimmy por ejemplo, ha perdido su trabajo dos veces, ha sido cruzado su trabajo. De su trabajo, justamente por su práctica volúmica. Es decir, que ellos han visto presiones que en determinadas ocasiones se han llegado a producir algo bastante negativo para nosotros, pero realmente no llega a ese nivel de represión. Esos niveles de represión. La palabra de represión sí se puede utilizar a otros grupos, disidentes o los ciudadanos, que tienen determinadas expresiones públicas y cada vez que suceden estas expresiones públicas, pues se sienten que son femininos. y se han notado violentamente como en otros lugares del mundo, pero violentamente. Entonces, no acá. Y eso sucede. Con nosotros no pasa de ese modo. Y eso es de dos razones. Primero, porque no tenemos tantas acciones públicas de este tipo, retadora, para ese tipo de opción. Pública, es decir, con favor, brudo, pero espero fuera de los locales en los que nosotros muchas veces trabajamos. Eso por otra parte, y por otra parte, realmente nosotros tenemos un nivel de visibilidad a nivel internacional, como la izquierda internacional, los movimientos libertarios y movimientos que no son precisamente libertarios, la gran izquierda en el mundo entero, antipuralistas en el mundo, que nos respaldan, nos reconocen como legítimos y, por supuesto, el Gobierno de Guadalupe también se apoya mucho, de qué manera el tratamiento que nos va a nosotros, porque, por supuesto, él tiene una imagen de cuidado, que él tiene. Por más que la parte que ha venido a ganar a ganar con eso, sí, mantiene un discurso antipuralista, administratista, etc., administratista nacional, y ese discurso es unido. Porque esa es la base de la legitimidad con la que trabajan su relación con otros países. Esa visión cedulistista que tiene el Gobierno también nos ayuda un poco, como si somos izquierdas. Es como que no saben cómo reprimirnos, no saben cómo tratarnos, porque hablamos más deos, o criticamos, pero desde una posición de Lenin, de Marte, en fin, es muy complejo para el Gobierno, encasillarnos en un mundo común. O sea, nosotros estoy seguro que no nos tienen como los disidentes, así como Miami, o sea, no pueden porque no lo somos, efectivamente. Y la otra es que el diálogo que nosotros ponemos, lo mismo con Estados Unidos, que ya está todo interpelando, como cuando gobiernos abiertos, nosotros tenemos un blog, y ahí va, ahí va. Tú quieres conversar, vamos a conversar, pero transparentemente. O sea, tú quieres, tú quieres mandar a alguien que diálogue con nosotros, también importa que venga, nosotros lo aceptamos. Eso es primero. Y segundo, que sin vanagloria, pero también poniéndonos al lugar que nos corresponde, hemos habido un espacio de debate que no existía. O sea, con mucho trabajo, llevamos muchos años en esto, si viste de los más, de los primeros, o sea, llevamos muchos años en esto. Y sí hemos creado espacio, que no existía. O sea, no existía. Y hemos logrado, que para mí eso es importante también, que otros se reconozcan también como que están haciendo algo. Nosotros logramos articular determinados grupos, determinados proyectos socioculturales, de varios tipos que se reconocieron. Y eso fue importante. Lo logramos en algún momento. Queríamos hacer una articulación a nivel nacional que no pudimos, pero bueno, por lo menos logramos esa cosa de decirle a otros, aunque ustedes sean dos o son un grupo, y se tienen que reconocer. Y ese derecho que estén reconocidos, para nosotros, me parece bien que eso es algo que logramos. Y la otra es que ahora mismo nosotros somos reconocidos a nivel nacional. Pero nosotros, o no. Definitivamente, yo a mí, cuando... A mí me han dicho, de hecho, o lo mismo por las cartas que hemos firmado, o por lo mismo por los videos que hay ahí por ahí dando vueltas, o por lo mismo por las declaraciones que hemos hecho circulares, por lo que haya sido. Ya mismo aquí te esperaba varias veces diferente nueve, pero tú eres de la cárcel, así. O sea, que nos reconoces. Definitivamente es el espacio humano, ya nosotros no somos inéditos. Y eso es de valor, ¿no? Porque existe otra cosa que es visible. Como visible, aunque sea de modo invisible. Vamos a aclarar que esa visibilidad tampoco es, no estamos los medios, tal. Es matizada, ¿no? Pero sí lo reconocen definitivamente en estos lugares. Y desde Cuba, Cuba es un lugar privilegiado para observar este fenómeno del que voy a hablar ahora, muy antiguo. Me preocupa mucho esta moda, si podemos decirlo así, de los llamados gobiernos populares, o los llamados gobiernos progresistas, sobre todo en América Latina, pero bueno, ahora con Grecia también puede que en Europa, en octubre hubo un periódico parecido. Y, si ampliamos un poco el rango con gobiernos amigos de estos gobiernos populares, pensamos en el gobierno de Vladimir Putin en Rusia, o en el gobierno de la República Islámica de Irán, o en el gobierno de la República Popular del Imperio del Medio, que es China. Entonces, China, el nombre del país es el Imperio del Medio, o sea, no es una trampa semántica, que se llama así. O sea, no tiene nada que ver con la etnia, Han, sino que es justamente China como país. Y esta moda, entonces, para mí, el del trágeno tiene que entrar en algún momento en antagonismo, con lo que es la verdadera fuente de la extinidad, lo que ha sido la verdadera fuente de la extinidad para estos gobiernos, que son los dominios sociales. Y América Latina ha sido un espacio geopolítico especialmente propicio para la gestación de los grandes movimientos sociales que han formado prácticamente casi el arquetipo de lo que en el mundo se entiende como movimientos sociales también. Y sin embargo, gobiernos como el de Venezuela, como el de Nicaragua, como el de Bolivia, como el de Ecuador, y en un sentido más amplio también como el de Brasil, del PT, o como el de Argentina, de los kirchneristas, ¿no? Implica un paradigma muy diferente de organización social que el que generan los movimientos sociales. Y en algún momento habrá que discernir, en algún momento debe generarse un antagonismo entre prácticas más horizontales y las prácticas sociales verticalistas, que es lo que implica básicamente para nosotros en el gobierno. Gracias. 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 Gracias.